Estamos aquí otra vez en la revista de la UNA, vamos a platicar con Carlos Rafael Falcón, el director administrativo en el Zoológico de León, para saber qué novedades hay en el Zoológico, qué altas y qué bajas. ¿Cómo está el Zoológico, Carlos? Excelentemente bien, de verdad agradecemos la invitación a este foro de noticias, en donde podemos dar algunos informes acerca de cómo ha trascendido ahorita el Zoológico. Nosotros en este último periodo tuvimos una importación de un león africano, que viene desde Omaha, Nebraska, el cual viene a fortalecer lo que es la sobrevivencia de la especie. ¿Qué edad es este león? El león es un macho, ya en edad reproductiva, el cual viene... Pero joven todavía. Es joven, es muy joven. De hecho, el año pasado trajimos dos leonas provenientes de Honolulu, Hawaii, con lo cual tratamos de que haya esta especie. ¿Se puede reproducir en cautiverios? Así es. ¿Se ha intentado? De hecho, nosotros aquí las características, vaya, de la zona, se permiten muy bien que se adapten fácilmente y sean reproductivos. ¿Cómo ocurren estos intercambios entre zoológicos? ¿Se los tiene que comprar, vender o hay una especie de red mundial de zoológicos? Es muy importante dar reconocimiento que nuestro zoológico es el único zoológico del país, del municipio municipal, vaya, que depende del municipio, el cual se encuentra adscrito o nos encontramos por ahí incorporados a la ASA, que es la Asociación de Acuarios. Es una asociación de Estados Unidos. ¿Zoológicos y acuarios? Es la Asociación de Zoológicos y Acuarios de Estados Unidos, el cual nos ayuda mucho el estar nosotros con ellos incorporados para tratar de hacer estos intercambios de especies que en ocasiones es hasta difícil conseguir. Entonces, ellos nos hacen auditorías en las cuales nos certifican que somos una institución que cuenta con la infraestructura para poder tener especies que en el momento se requiere para continuar con nuestra evolución. ¿Y ya sé que no desembolses cuando puedes adquirir una nueva especie o no tanto? Exactamente. Ya nada más son cuestiones de transportación y trámites de aduana. ¿Y de aquí mandan animales a otros zoológicos también? En algunos casos, sí, todo depende de los excedentes que contemos y cuidando precisamente eso, tener un equilibrio. Y si hubiera excedentes, sí se hacen también incluso con zoológicos de aquí del país. ¿Cómo estamos de especies? ¿Cómo está la diversidad del zoológico? Tenemos una buena diversidad. Contamos actualmente con cerca de 1.200 ejemplares, 205 especies más o menos, de las cuales, pues bueno, son especies muy simbólicas, ¿verdad? Desde León, como dice, eso no podría faltar ni más en nuestra ciudad. Así como los elefantes, jirafas, cebras. Tenemos unos leopardos de las nieves, que también fueron producto de una liberación por parte de Estados Unidos. Oye, se murió el oso polar, nos quedamos sin oso polar en el zoológico de León. Sí, hombre. Había dos hace muchos años. Sí, ya nada más teníamos el último ejemplar, de nombre Schiller. Él, desafortunadamente, pues bueno, fue un deceso. Y ya es muy complicado volver a poder introducir un animal por cuestiones de leyes, de normativas. O sea, ya están en peligro de extinción los ojos polares. Sí, además, pero sí hay leyes que impiden traer ciertos tipos de animales. ¿Por el clima o por qué? No, son especies que definitivamente no es posible su importación. ¿Y murió Mesías a una edad avanzada para ese tipo de animales? Sí, él ya tenía 32 años de vida. Entonces, este fue lo que... ¿Cuántos aquí en León? En... 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 Con nosotros... Híjole, no tengo el dato exacto, pero sí, ya tenía bastantes años. Sí, ya estaba muy aclimatero. Sí, ya estaba muy bien. De hecho, yo tengo ocho años por ahí y ya estaba... Sí lo extrañan los visitantes al zoológico. Claro. Era uno de los más populares habitantes del zoológico. Inclusive, bueno, todas las personas que convivimos por ahí teniéndolo de cerca, los criadores, las personas que lo atendían, nosotros en el área, todo esto por ahí fue un deceso muy lamentable. Y la ciudadanía que pues ya tenía era un ícono para visitarlo. Oye, a ver, y pláticame, ¿cómo se comporta la gente del zoológico? Los visitantes, los locales, se respetan las reglas, esto de no darle de comer a los animales, ¿o es una batalla constante? Sí, afortunadamente somos un lugar de esparcimiento que hemos tenido mucha, vaya, el visitante o la ciudadanía nos ha favorecido con su asistencia. Este verano debió ser muy bueno. Sí, en este último tramo traemos un crecimiento del 8%. ¿De entradas? De incremento. Entonces, eso se ve reflejado en que nos consideran como una opción muy favorable para poder, inclusive, pues de educación, ¿verdad? Porque ahí vamos a conocer todas las especies que cuidadosos necesitan y en qué consiste nuestro parque. Pero además, sí trabajamos mucho esa parte de educación con los visitantes para tratar de que no alimenten a los animales. Es algo que siempre solicitamos, ¿verdad? Por propia seguridad de los mismos. Entonces, nosotros sí trabajamos mucho ese énfasis y esa información continua durante todo el día. Nosotros trabajamos los 365 días del año, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, ahí en ese momento es trabajar mucho sobre la información al visitante. Porque hay especies que sí no pueden ser alimentadas, o más bien en nuestro parque, solo con los alimentos que ya son previamente autorizados por el área de nutrición. O arrojarles cosas, objetos que también puedan causarles daño. Sí, de hecho sí, pan o cualquier tipo de alimento que no está considerado dentro de la dieta, que ya está establecida previamente por un área que se llama nutrición. Oye, y planes de crecimiento, de remodelación, es un zoológico muy digno, pero creo que también hay que mantenerse a la altura de otros y seguir mejorando. De hecho, sí, aquí hay algo que hemos estado trabajando, el cómo no, sino el cómo sí se hagan las cosas. Nosotros actualmente, en el mes de marzo, tuvimos por ahí una apertura de una zona que se llama zona mito. Esta zona mito es donde tenemos por ahí algunos animales como arácnidos, anfibios y murciélagos. Esta es con la finalidad de desmitificar aquellas situaciones de miedo, de fobia, de horror, de decir, oye, ¿qué hacen los murciélagos? Bueno, son como cualquier otra especie que tiene que estar en el ecosistema para poder sobrevivir. ¿Pero hay algún tipo de interactividad de la gente? ¿Pero nada más los ven y ya? Sí, es un recorrido en el cual ahí estamos viendo cierto tipo de murciélagos, de arañas, de tarántulas, en las cuales, pues bueno, se le da la explicación a los visitantes de que es una área muy bonita, que es de reciente apertura, pero que ha tenido una muy buena... ¿Cómo les funcionó en el verano esto? En el verano en específico habíamos tenido un crecimiento del 18%, o sea, creo que volvemos... ¿Este nuevo atractivo estuvo visitado? ¿Funcionó? Se los comentaron. Pues la gente opina. La gente opina en una encuesta de salida, en la cual tratamos precisamente de buscar esos puntos de mejora para que el visitante vuelva y tenga una buena impresión de que si hay algo que mejorar, lo estamos considerando para llevar a cabo esa tensión de las necesidades que el visitante ve. ¿Viven de recursos propios concentradas o requieren subsidio al municipio? Hay un subsidio que nos otorga la presidencia municipal, el cual nos apoya con un 40% de la nómina. Todos los demás gastos operativos, todos los demás gastos de mantenimiento surgen por ingresos propios. Por eso es muy importante, vaya, tener un cuidado y un manejo responsable de los recursos para que esto pueda... ¿Eso te toca a ti? Eso es lo de los dineros y lo de la administración. Como tal, sí me toca un punto. Pero yo siento que está muy bien identificado el zoológico con la población. La gente lo ve como suyo, lo acoge mucho, ¿no? De hecho, el crecimiento que le comento en estas épocas de vacaciones fue muy representativo, porque no es fácil tener un crecimiento del 18% en esta época de verano. ¿Comparado con el año pasado? Comparado con si traemos un crecimiento en verano. Bueno, entonces, tratamos también de tener nuevas opciones para que el visitante lo vea. De hecho, tuvimos un paquete que se llamó Verano Soleón, el cual incluía unos juegos mecánicos. Acaba de terminar el día 7 de agosto, incluía el recorrido en el zoológico. ¿Juegos mecánicos externos? Sí, con un tercero. Esa fue la, en este verano, fue la novedad para que la gente nos viéramos favorecidos. Y creo que fue el resultado de que ahorita estamos viendo de que fue muy favorable para la institución. ¿Qué animales hace falta? ¿Qué especie sería bueno tener y que sea accesible en estos instricamientos? Es muy importante la palabra que me comenta accesible y que tenga el lugar en donde se vea con las mejores condiciones. La realidad es que nosotros buscamos ese equilibrio para que las especies que tengamos tengan el lugar y el espacio suficiente para que ellos se encuentren de la mejor manera. Entonces, sí, nosotros con las especies que tenemos ahorita, las 205 especies, 1,200 ejemplares, los tenemos muy bien identificados y esparcidos en lugares donde ellos se encuentran de la mejor manera. Entonces, sí hablar de traer más especies, tendríamos que ver un proyecto más allá. Crecimiento. Un crecimiento en el cual lo importante es que con los ahorros que tengamos y una buena administración, sí estamos viendo eso. Pero ahí me enteré que estaban apoyando a algunos científicos médicos para el tema de reproducción asistida de algunas especies. Sí, de hecho, son trabajos que se hacen. Ahorita viene por ahí el Congreso Veterinario de León, en el cual también estamos por ahí colaborando en algunas participaciones. Incluso, si en el momento se da, seríamos sede de algunos eventos que se den por ahí, con la finalidad de preparar a la gente. Eso ya se está trabajando para ver si hubiera la posibilidad. Pero esto de reproducir a las especies luego, los animales bebés causan un gran impacto también, la gente los acoja mucho. Recuerdo que hace poco tuvieron, que fueron tigres. De hecho, en nuestra colección hay especies muy, muy identificadas que crean al visitante, le crean una especie de ternura, de aceptación, de un vínculo muy rápido, como lo son los leones, los tigres blancos. Tenemos las jirafas, es algo, nosotros tenemos una muy buena reproducción de jirafas. Las cebras, son las especies que más, inclusive, hasta las especies domésticas. ¿Mandan ustedes autos zoológicos en reciprocidad? Cuando hay en reciprocidad, sí. De hecho, ahorita que usted comentaba, qué es lo que tratamos de hacer para mejora del parque y de la ciudadanía, más que nada. La verdad, nosotros estamos tratando de que esto sea un beneficio para el visitante y para la ciudadanía en general. Tenemos ahorita un proyecto de unas taquillas nuevas, en las cuales tratamos de que vaya a haber un acceso más rápido y más cómodo para los visitantes. ¿Cuánto cuesta el parque? Cuesta 43 pesos el adulto, 29 pesos el niño. Tenemos un paquete que se llama Zoológico Safari, que esa parte no la hemos tocado, el Zoológico Safari, en el cual por 89 pesos el adulto y 65 pesos el niño, tienen la oportunidad de acudir a los dos lugares. El Safari es un área en donde se encuentran animales encima de libertad, y van guiados por un personal de nosotros en un camión y les van explicando todas las especies que se encuentran encima de libertad. Entonces, la verdad, es una experiencia muy, muy atractiva. Esto yo no lo conocía. ¿Es relativamente nuevo? Desde el 2006. Entonces ya tengo muchos inicios. No, la verdad, la experiencia del Safari es algo muy, muy, muy agradable, porque realmente sí están en contacto, no en un albergue, sino en semilibertad. ¿Segura el área del zoológico, su estacionamiento? ¿No se les han presentado vicisitudes ahí? ¿Otras partes de la ciudad ocurre que de repente dejas el coche y te dan un cristalazo? ¿Ustedes están bien? Bueno, nosotros, de hecho, en nuestras instalaciones tenemos seguros que cubren alguna eventualidad. ¿Vigilancia? Sí, efectivamente, nosotros tenemos vigilancia interna que nos ayuda muchísimo. Y más, tenemos mucho cuidado en los días, como ahorita este periodo, ¿no? El periodo que termina este domingo próximo. Hacemos un esfuerzo porque la ciudadanía se sienta tranquila, se sienta que está en unas instalaciones plenamente confiables. Y eso, bueno, esto nos ha ayudado a que salgamos con saldo blanco hasta la fecha. Bueno, entonces, invitar a la gente, ¿no? Que venga el zoológico de León, los que son de aquí, pero también los de las ciudades cercanas. ¿Cómo están tus horarios, tus días de apertura? Dices que los 365 días del año. Así es, los invitamos a que acudan a nuestro zoológico. Estamos abiertos los 365 días del año, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Repito los costos, 43 pesos el adulto, 29 pesos el niño. En el paquete zoológico Safari, 65 pesos el niño y 89 pesos el adulto. Esperamos que puedan acudir a nuestras instalaciones para que pasen un día con la familia. Muy maravilloso. Muchas gracias, Carlos Rafael Falcón es el director administrativo del zoológico. Le mandamos un saludo también al licenciado Manuel Stein, quien es el director del Parque Zoológico de León. Bueno, pues, un día vamos por allá y levantamos imagen de los animales. Esperemos que por ahí los esperamos. Gracias, Carlos. Muchas gracias por su invitación. Vamos a continuar, vamos a platicar un momento más con el diputado Miguel Ángel Salim.